Bienvenidos a mi canal, hoy vamos a hacer una skin legendaria de Fortnite La skin de la osa amorosa toda rosa Así que venga, vamos a ello Bien, pues como siempre marcamos una línea más o menos en el centro Marcamos una línea horizontal para delimitar los ojos Y bueno, ya a partir de aquí como siempre o como casi siempre Empezamos por la zona de los ojos, la zona del morro Para que nos quede, lo que digo siempre chicos, soy muy pesado Pero que nos quede lo más simétrico posible, vale Ya, bueno, como veis estoy usando un 2B Ya que es un poquito más oscuro que los H Y si no la cámara no me lo coge bien Bueno, como veis las manos siempre, o por lo menos a mí O bueno, por lo que me cuenta la gente, les trae siempre problemas Como veis la borro, la vuelvo a hacer, la voy a borrar un par de veces más Yo creo a lo largo del dibujo porque no conseguía verla como me gustaba Entonces bueno, al final lo que os digo Hay que borrar y nos tiene que quedar como queremos que nos quede Como veis el vídeo va bastante rápido porque ha sido muy laborioso No di como otras veces el fondo rosa con rotuladores con base de alcohol Y lo hice directamente con los Prismacolor Entonces hacerlo pues con esa textura de pelo poquito a poco La verdad es que ha sido bastante largo Pero bueno, chicos como veis rellenando poquito a poco Y haciendo las formas va saliendo todo Para el pelo he utilizado tres tonos de rosa Vale, y la zona más oscura con un poquito de negro Pero casi como siempre uso dos, tres tonos para hacer un mismo color Y de ahí ya sacas el tono más oscuro de sombra y las luces Bueno, veis que empezamos otra vez con la mano que me traía loco Porque como veis no es una mano realista Es hecha por ordenador Entonces las formas son como más cuadradas Las luces son distintas Entonces hasta que conseguí cuadrarlo Bueno, me costó un poquito Pero bueno, yo creo que no ha quedado mal del todo Así que nada, ahora nos vamos a los ojos, las orejas Siempre hay que darle la textura como de pelo, ¿vale? Como de oso amoroso Como veis la técnica, bueno, es siempre la misma Damos un tono Y luego para hacer las sombras damos un tono más oscuro por la parte de abajo Bueno, depende de donde venga la luz Depende de la referencia que tengamos Pero la técnica ya veis que básicamente es siempre la misma Un tono, uno más oscuro para hacer la sombra Como veis ahora, veis, hay dos tonos Y si es el tercero, un marrón oscuro Para hacer la zona más oscura del cuello Y bueno, como casi siempre veis que son tres tonos Y difuminando de oscuro a claro siempre se nos hace más fácil O si decidimos empezar por el tono más clarito Siempre hay que dejar un espacio hasta llegar al siguiente tono más oscuro Para luego pintar primero el oscuro y el claro encima Para poder difuminarlo Siempre es más fácil de oscuro a claro que al revés Porque con el claro nos metemos en el pequeño filo del oscuro Y lo vamos difuminando hacia el claro Por eso es más fácil siempre de oscuro a claro O por lo menos para mí Pero bueno, podéis probar la manera que queráis Y a ver que tal os sale Chicos, también deciros que me podéis comentar lo que queráis En los comentarios, me podéis hacer preguntas Si os puedo echar una mano, os puedo ayudar Os ayudaré Con cualquier técnica, cualquier truquito Cualquier cosa que dudéis Me lo podéis preguntar sin problemas Bueno, como veis Esto es más de lo mismo Las zonas de abajo más oscuras Para la sombra Vamos sacando la textura de especie de pelo que tiene Veis, hago esas marquitas Con un tono más oscuro Y luego, desde esas marquitas hacia abajo Voy haciendo las sombras Y voy degradando Voy terminando muy suave Para que se mezcle con el tono del fondo Ahora ya nos vamos aquí a la zona blanca Que la terminamos rematando Ahora veréis con un gris Un gris clarito y un gris más oscuro para la sombra Porque si la dejamos blanca Lo que os digo siempre Se queda muy plano Entonces tiene que dar la sensación De que es blanca Pero no un blanco puro puro Como podéis ver ahora Cuando saco la sombra Se nota Aquí para la boca Bueno, dos tonos de rojo Un rojo vivo Y un rojo color vino Para hacer la sombra Y ahí simplemente he usado dos tonos Para las manos Tres tonos Para el tono piel Igual que para el cuello Pues para sacar la sombra Exactamente igual Y ya pues como veis Vamos rematando Todo el dibujo Antes de meternos en el fondo Que bueno El fondo Ahora veréis Os explico como lo he hecho Es la primera vez en mi vida Que toco un aerógrafo No tenía ni idea de como funcionaba De hecho No funcionaba bien Lo he tenido que devolver Pero bueno Me ha servido para Por lo menos Terminar el fondo Aunque iba bastante mal No salía la tinta No sé por qué Hice miles de pruebas Quité agujas Puse agujas Y nada No salía bien Estaba defectuoso No sé Lo tenía que devolver Pero bueno Ahora veréis que Bueno El resultado al final No ha quedado tan mal A pesar de Que el aerógrafo No iba No iba como tenía que ir Aquí simplemente es Calcar en un folio La forma externa ¿Vale? Pero no vamos al límite Con el color Dejamos en la zona de luz Dejamos un poquito más Para Bueno Ahora veréis el efecto Para no meternos con el aerógrafo Y que parezca que da luz ¿Vale? ¿Veis? Ponemos unos tornillos Nos vale cualquier cosa Cualquier cosa que pese Para que no se levante ¿Veis? Las primeras pasadas Como no pinta el aerógrafo No sabía por qué Hasta que ya bueno Conseguí pintar un poquito Y con ese tirón Que tuve Pues ya hice todo el fondo Y bueno Luego le quise dar Tonos blancos Como especie de nube Pero nada No salía prácticamente Nada Ahora lo veréis Que nada Y claro Encima Como tuve que usarlo tanto Pues el papel se moja Y se arruga Así que bueno Pero vamos Ya os digo que Para ser la primera vez No me puedo quejar ¿Veis? El brazo Que tiene apoyado Como hemos dejado Un trocito Sin pintar Para que dé la sensación de luz En el hombro también En la cabeza Y ahora retocamos un poquito Con el Prismacolor Para que no quede Tanta zona de luz Y hasta aquí Con el vídeo chicos Si os ha gustado Manita arriba Suscribíos a mi canal Y compartid Un saludo a todos Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!